señores con ustedes tenemos hoy un invitado diferente muy diferente chingado porque es un enmascarado imagínense nada más el buen truck saver que venimos hasta houston hacerle esta entrevista exclusiva que onda mi truck saver como andamos pues al 100 aquí muchas gracias porque viniste a visitar acá la raza te bajaste nivel andas de muy empresario y que hoy acá también los troqueros contamos los mecánicos justo fíjate que la parte interesante de estar aquí en en houston carón de venir a saludarte a tus tierras que no es tu tierra pero que ya casi es tu tierra también aquí nací aquí nací el truck saver aquí nació entonces a ver está interesante porque me llama mucho la atención lo que está haciendo el truck saver me llama mucho la atención el apoyo que le está dando a los traileros a los choferes güey para que cuiden bien sus unidades sus tractocamiones y no todo mundo ahorita está enfocado fíjate bien en el tema de choferes nadie todo mundo se enfoca güey quizás en un tema del trailero güey todo mundo está hablando del camión de la compañía del puerto que está congestionado que no hay quien saque la carga y están llorando todos pero nadie se pone a pensar la importancia que tiene el conductor de un camión el chofer de un camión a la hora de mover las cargas mira aquí tú vas en la en el freeway como dicen por acá la autopista y a poco no le saca la vuelta al camión y no es que y si prende la direccional para cambiarse de carril camión a poco le damos la oportunidad no me le meto adelante el hijo de la fregada que no se me meta espérame sabe lo que significa manejar un camión que mide 50 pies de largo o sea 13 metros donde lo metemos no es fácil y no los respetamos los vemos mal los vemos como los malos de la película pero ahorita la pandemia nunca faltó el alimento en tu casa y quien lo llevó al supermercado para que lo pudieras comprar un camionero un camionero creo que era un trailero como lo quieras llamar un chofer un chofer pero ellos lo llevaron y todo mundo habla de los grandes héroes de la pandemia el doctor la enfermera el que desarrolló la vacuna y la madre bueno quien la llevó al hospital un troquero un camionero un trailero que no son héroes también porque no se fueron a su casita a hacer home office como le dicen ustedes los de la oficina se fueron a chambear no pararon y entonces también ellos estaban arriesgando su vida porque tienen contacto con la raza que las bodegas de los centros de distribución de los supermercados etcétera y andan jalando todo el tiempo hoy en el tarca salida y se andan jalando en chinga entonces no son héroes no los vemos como héroes y el troc cyber quiere que cambiamos eso porque son verdaderos héroes del camino a ver si son héroes del camino y que realmente lo he platicado fíjate que en otros entrevistas que he tenido ahora con dueños de camiones se han platicado de que efectivamente un negocio de trailers funciona porque tiene buenos operadores correcto jamás crecería un negocio de trailers si no hay buenos operadores tú qué dices de eso no definitivamente es el principal activo de la compañía y no está en el balance general justo no es un activo es un güey que le pagas nada más por viaje que tanto se jode un un operador güey un chofer un troquero en su día a día güey de estar manejando estos monstruos yo te voy a poner un reto al a lo mejor tú dices oye yo voy a ir a monterrey y me voy a ir manejando tú que estás en donde en querétaro cuántas horas son de querétaro a monterrey me pisando levones de cinco y medio seis ahora en tu carrito bonito acá cómodo y mamalón verdad ok ahora le muy padre y nadie te está presionando por llegar etcétera vas a lo mejor haces tus juntas y te regresas uno o dos días después y llegas a tu casa y no hombre es una chinga 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 y comadreado si a lo todos los días ahora un día te gusta porque te despejas acomodas tus ideas y habla todo el año solo en la carretera todo el tiempo sin hablar con nadie te has puesto a pensar en el impacto psicológico que tiene una persona que se la pasa solo la mayor gran o parte del tiempo como trabaja en esa parte güey nadie la trabaja como pensando en el chofer y no más cuando llegan es un pelado tascado sucio y mira cómo anda gordo despeinado y huele mal y y los vemos como ciudadanos de segunda al chofer de camión fíjate y todo lo necesitamos la importancia yo yo hablo mucho porque me dedico al tema logístico al tema internacional y hablamos mucho de los barcos de los aviones güey no y el camión y el camión pero hablamos de los camiones güey fíjate bien sí sí este este monstruo que estamos ahorita aquí trepado güey porque le hablamos monstruo porque es una pinche maquito maquinona güey cinco toneladas aquí arriba y nunca hablamos del chofer o el operador güey el mono pero esta madre no se mueve si no hay un cabrón le aceleras no se mueve si nadie mete aquí la palanca de los camiones en un nivel de empresa güey vamos a poner que voy a hablar con un dueño de camiones que tiene 50 camiones 100 camiones qué es lo que más le importa tú crees tú tú que conoces a los choferes qué piensa el chofer que le importa más al dueño de camiones cuánto se metió de diésel cuánto se metió de llantes se me fregó la máquina cuánto me costó y si cada semana o cada 15 días que le pagan al chofer y si no me pues aquel sacó no sé qué tantos dólares de este lado pesos allá no se está llevando un billetón el chofer y lo vemos como un gasto no como una inversión tú que crees que hace falta güey para darle darle ese empuje o más bien no no el empuje que un operador que un chofer güey se sintiera parte de un negocio que dijera güey quiero estar de por vida en este negocio porque hoy sabemos que el chofer güey el operador güey se va de una compañía también como quiere sí y pero sabes que al día siguiente tiene chamba sí pero que hay en otra compañía que igual está igual o peor que la otra y se van de una a otra en una rotación increíble porque en ningún lado se sienten valorados yo acabo de ir la semana pasada a una junta y me aparecí porque vi que había muchos dueños de compañías y todos no no hay choferes y que esto y todos hablando lo mismo no órale y yo le y me paré yo me enojé y les dije a ver bueno pues qué le están ofreciendo a los choferes no ves que le estoy pagando con ganas ok y qué más todos hacen lo mismo no creo que le pague esto diferente a aquel 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 qué quieres hacer diferente para que el chofer se quiera quedar contigo y yo lo que les decía es tenemos que humanizar más la profesión tenemos que darle más valor a la profesión y no nada más me refiero al tema económico cuando tú sales de viaje si nunca sales de viaje hermano y llegas de viaje a tu casa pues van y tu esposa te recibe y un abrazo y ya que bueno que viniste papá te dicen tus hijos etcétera oye y si la compañía hiciera lo mismo con los choferes oye que toda madre don juan pedro o luís llegaste de viaje muchas gracias te fuiste hasta la madre minnesota nueva york chicago y ya regresaste con bien después de miles de millas tú solo en la carretera hoy perdí un aplauso ahí la oficina o no no ya vino que bueno que sigue o no otro viaje y parece que los queremos tratar como robots son seres humanos y luego un tema la familia la familia también no tiene al papá o ya incluso la mamá porque yo veía mujeres sobre todo más acá en eeuu y en méxico si hay algunas también manejando pues que se van de viaje y dejan a la familia la familia también sufre si nos involucráramos un poquito más también con la familia creo que se pueden hacer cosas bien importantes tú tú crees que los dueños de las compañías ven al operador más como un socio estratégico lo ven más como una herramienta más como una herramienta más así es triste entonces como una herramienta más y yo lo veo aquí llegan gracias a dios tenemos ya casi 20 años llegan al taller y las personas que tenemos en servicio al cliente el que te atiende etcétera y cuando empezamos nosotros mi familia nosotros nos dimos cuenta que los choferes de entrada traen ganas de platicar se sienten oye ya está listo tu camión sí ahorita es así platicando porque porque me voy a ir a la soledad otra vez y yo muchas veces pienso que más que reparar camiones deberíamos reparar choferes hay cabrón a ver esa está buena güey como repara choferes ok te has puesto a pensar el impacto que podría tener por ejemplo una psicóloga en una compañía de transportes siéntese a platicar desahógese conmigo una terapia para lo mental en lo físico no te duele la espalda de ir sentado no 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 es una chinga güey es una chinga en un camión que es duro o ese etcétera entonces imagínate que llegaras a la compañía y que te dieran un masajito la espalda o sea nada nada sexual y nada de esto no o sea serio bien hecho oye pues que me alivianen una dieta o sea sí 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 porque comen de la no pues es que en la carretera la carretera pero dónde te puedes parar con el méndigo camión aquí en eeuu que primer mundo que puedes tragar en las gasolineras de los camiones puro puro mcdonald's pura hamburguesa puro taco bell puras tonterías malísimas por eso la mayoría de los operadores pues tiene sobrepeso no pueden hacer ejercicio y comen muy mal yo empiezo a ver muchos que de repente sacan hasta su parrilla y se paran y mejor se cocinan ellos solos porque ya estás harto de la de la carretera y luego todavía hay lugares en las que te dicen no trucks o sea prohibido aquí el truck no los quiero ver porque son de segunda ustedes no merecen llegar a mi lugar aquí hay unas gasolineras en texas muy bonitas que tiene una ardillita y el anunciote no trucks a chinga y quién te lleva la gasolina infeliz un truck ahora les así se discriminación para los troqueros entonces por qué por qué no actuar un poquito más entonces yo siento que psicología de nutrición en lo físico en ejercicio hay muchísimo que se puede hacer por ellos para que se sientan los más apapachados y no todo es lana hoy te toca ese tema el tema de lo que está pasando ahorita en el mundo sobre todo mucho en la parte de europa que es mucho más latente y eeuu que son los dos que más escuchamos ahorita de la falta la falta de operadores si la falta de choferes no hay suficientes para echar andar toda una cadena de suministro claro a qué crees que se debe esta falta de choferes o esta falta de operadores el por cual hoy hay mucho carro como este en el que estamos trepados parados sin un buen operador si a qué clase se debe a que no hay o que la gente quiere huevonear no quiere trabajar o que simplemente a la gente no se le está dando la oportunidad como ellos esperan que se les debe hay varios factores que siento yo que tenemos que tomar en cuenta una la gente más viejona más de antes era más de trabajo fuerte pesado etcétera los jóvenes de ahora quieren ganar dinero viendo facebook o ya ni facebook es tiktok instagram o otras cosas hoy pero ni siquiera generando nada nomás viéndolo y déjame ver si se me ocurre porque dijeron todo mundo quiere ser emprendedor de su casa y vender no sé qué en ecommerce y ya ok quién te va a llevar el ecommerce quién te va a llevar esto o sea siento que estamos muy virtuales y en lo real hay un problema entonces no se están reemplazando a los viejones que se están retirando y los jóvenes no quieren entrar a eso y en parte no quieren entrar a eso porque no parece ser una profesión sexy no suena chido ay yo soy troquero pues nombre de abajo yo siento que nos hace falta mucho trabajar en culturizar que este puede ser un muy buen negocio yo conozco choferes de camión que se ganan un billetón armando pero billetón no me queda claro en una friega pero billetón y traen sus trocones después la esposa viene a recogerlos aquí cuando viene al taller o hay un camionetón que traen y al puro tiro y se van y se ve que les va con ganas y tienen su buena casa etcétera y en cambio veo otra raza que no es que yo soy licenciado no sé qué pues sí pero pues debes debes todo lo que lo que te costó la universidad y debes la hipoteca y no sales y no ganas lo que a veces gana la raza acá en el camión oye me queda claro que un operador gana bien me queda claro que tiene tiene la oportunidad o está en un medio donde sobra trabajo que se pueda acomodar sí pero me queda claro también que yo no quiero decirlo porque no quiero soltar sonarme tan despectivo pero no tiene buena calidad de vida o no un un operador hoy real no sé si sea de los que menos o peores calidad de vida tienen o no pero ve muy poca su familia güey sí tiene muy poco tiempo para gozar la vida porque está arriba de una máquina de estado y en la parte tiene que ver con un problema financiero no completo a pesar de que gano bien no completo entonces pues me tengo que ir a darle más y como dicen la carrera de la rata no salimos de ahí muchos de ellos les alcanza para comprar su propio camión y ya tienen su micro negocio sí el problema es que no existe educación financiera para después ese chofer tú vas a una escuela de choferes ya que los enseñan a manejar para que pases el examen tener la licencia y que dios te bendiga y ya no hay nada más oye y si al chofer le diéramos educación financiera para que si gana 500 dólares ahorre o invierta en otra cosa o empiece a hacer otros detalles para que su calidad de vida mejore y quizá no se tenga que matar tanto en el camión y al lugar de andar 6 7 días en friega a lo mejor con 4 o 5 sería suficiente y le dedica más tiempo a la familia o como o como le hacemos porque estamos en la nueva generación de chofer la nueva generación de operadores vamos a ponerle los operadores 5.0 porque estoy hecho mamalón ahora operadores 5.0 que viene un tema a la baja tú lo dijiste ahorita el tema la baja es de que los operadores ahorita tienen un promedio 35 no sé si 60 años es un promedio o 55 pero las nuevas generaciones güey el centenial que viene atrás dice no mames yo no voy a trepar un camión de eso güey una se ve mal la gente cree que se ve mal porque creen que porque hemos sido muy despectivos con los choferes y los operadores hay como tú dijiste huelen mal güey se paran donde que anda no se bañan todos los días pero no saben la chinga que llevan me queda claro sí pero cómo le hacemos para hacer que este negocio de ser un operador de ser un chofer sea sexy güey no sea mal visto sea algo que la gente también de güey porque ganan bien pero que no sea tan mal visto güey cómo metemos a esas nuevas generaciones porque para que no exista un desabasto güey sí porque a ver esto es lo que mueve una economía güey sí esto es lo que hace que tú tengas hoy alimento en un retail sí esto es lo que hace que hoy a lo mejor tengamos esta gorrita esta camisita este reloj porque tuvieron que transportarlo güey sí no lo vemos porque lo vemos en un producto final en un anaquel y decimos está con madre me lo llevo no pensamos pero allá atrás del supermercado hay dos tres camiones parados descargando correcto es que va a pasar cuando estas nuevas generaciones que ya viene ya la centenial es el nuevo consumidor diga pues yo no quiero ser trailero güey yo no quiero ser operador sí yo no quiero ser mecánico va a haber un desabasto cómo compensas esa parte o cómo haces sexy este trabajo pues así como estamos muy metidos en redes sociales viendo viejas y chistes y memes y no sé qué pues yo creo que tendríamos que trabajar también en las redes sociales en educar a esos muchachitos que esta es una excelente profesión y que pueden ganar una buena lana y que puede ser muy digno el trabajo y que se siente uno poderoso yo hablo con los choferes le digo y por qué para que vayan al youtube y y vean las entrevistas que le hago a los choferes en sus camiones y les pregunto por qué andas arriba de esta bestia de carga con la libertad sentir la potencia del motor sentir cómo muevo toda esa carga que traigo allá traigo 30 o 20 no sé cuántas toneladas y yo las estoy moviendo y la de todo el plátano al no sé qué supermercado y lo lleve no sé qué otra cosa acá y la independencia de tú decidir tus tiempos que no te digan vas a jalar de 8 a 5 en una oficina y vas a salir de vacaciones una vez al año son estos días los que te tocan y no aquí tú puedes decidir tú puedes tener tus horarios si tienes que ir a hacer cargas etcétera pero un día puedes decir hoy no tengo ganas de cargar nada y no me muevo mañana puedes decidir no tengo ganas de trabajar ya nada más localmente aquí en esta ciudad quiero ahora ir a conocer el país y me quiero ir a la carretera mañana puedes volver y si ya no quiero mover construcción ahora quiero hacer este tú decides qué empleo o autoempleo o negocio tener y en muchas profesiones no es así cuál sería tu función como truck saver como alguien que yo lo veo y lo siento que es alguien que está es eso ese es otro otro monstruo que está llegando para que vean que si justamente estamos en este mundo hermosísimo bonito este es un king world ok lleve un truck saver todo tu personaje wey todo lo que tú estás logrando el día de hoy a través de redes sociales que para mí eres el primero que está haciendo algo interesante para conectar operadores choferes traileros negocios de mantenimiento a un min a una misma comunidad que es lo que tú quieres lograr al estar tú como truck saver dentro de redes sociales primero te quiero decir una cosa armando me acaban de decir una frase y me gustó mucho que dice que cuando tienes todo a tu disposición el ambiente las herramientas la capacidad etcétera muchas veces decimos se nos presentó una oportunidad y no es una oportunidad es una obligación me gustó mucho esa frase porque hay gente que no tiene ni para comer hay gente que no tiene trabajo y nosotros si lo tenemos entonces se vuelve una obligación entonces si nosotros tenemos un conocimiento tenemos que compartirlo si tenemos una experiencia tenemos que compartirlo entonces todos los días vamos a las redes sociales el tuercas y yo y estamos subiendo primero que nada en lo que más sabemos que es reparar pero no queremos lo que yo quiero hacer es que el amigo camionero el troquero evite ir al taller y si yo logro que él evite ir a reparar algo significa primero que su camión está funcionando y está generando dinero y camión solamente cuando se mueve genera dinero dos estoy evitando que él tenga que gastar porque normalmente la reparación es más cara que el mantenimiento preventivo entonces no es lo mismo hacer un cambio de aceite que reparar un motor es obvio no y así mundo de dinero y así así muchos ejemplos entonces yo lo que quiero es compartir esa experiencia los camiones los primeros los principales gastos si quito yo al chofer que para mí no es un gasto es una inversión y es un activo está en diésel y llantas pero es lo que más gastamos y lo que menos cuidamos entonces tenemos que cambiar eso yo estoy tratando de que logremos hacer eso primero segundo tenemos que dignificar la profesión y tratarlos como verdaderos héroes para que más gente quiera trabajar en eso y no tengamos las decenas de miles de puestos vacantes en el país se habla de 160 180 mil faltantes de operadores en eeuu en méxico ya se habla de 60 mil y así están muchos países obviamente europa también entonces tenemos que reparar la industria del transporte yo no quiero reparar camiones yo quiero reparar la industria necesitamos ayudar a que vaya más choferes exitosos a que dignifiquemos la profesión que sea más segura para que ellos puedan generar mejores condiciones de vida para sus familias y eso va a ser que los dueños o transportistas generen también más ingresos y todo en general se va a beneficiar muchísimo la economía imagínate eeuu si ahorita pudieran sacar todos esos cientos de contenedores a miles de contenedores que están allá en long beach si hubiera suficientes personas para sacar todo esto la economía cuánto no se activa cuánta lana no está parada ahí es impresionante y vete acá a la frontera en méxico con laredo y es lo mismo se demoran días en cruzar cuando antes eran horas cuánta lana está ahí parada está frenando nuestras economías cuánta escasez de productos estamos viendo ya cuánta inflación se está dando a causa de todo esto porque ahí escasez sube los precios y si nos concentráramos en los choferes que no pudiéramos hacer no me queda claro que es todo es todo un tema y es todo un reto sí todo un reto y me gusta mucho platicar contigo el tema crudo del operador el tema crudo de lo que se vive este lado porque es muy diferente platicar con un dueño de camiones a platicar con el güey que realmente está arriba de un móvil y lo padre es que aquí con nosotros se desahoga el dueño y se desahoga el chofer o sea escuchamos las dos partes y las entiendo y fíjate yo en un momento fui traileros yo tuve traileros sí tuve camiones y dentro de mi experiencia güey tuve buenas y malas este buenos y malos choferes tuve un mal chofer güey que hasta una caja de velocidades me vendió fíjate bien me vendían hasta las llantas güey tenía que seriar las llantas güey para que no me las vendiera y a veces pagan justos por pecadores claro porque por un mal operador güey un mal chofer tú ya estás catalogando lo mejor a la mayoría a todos sí porque si cierto en la viña del señor hay de todo hay de todo hay cabrones que son muy malos que realmente andan en este negocio con el afán de joder en vez de andar con el afán de ayudar y creo que eso también ha hecho que haya mucho recelo entre el dueño y el operador y te va creo que también parte importante es porque el operador no tiene una educación como tal no viene forjado y lo único que hace falta a lo mejor es forjarlos y te voy a platicar otra así como ellos entre ellos tienen rencillas o una fricción ahora imagínate el mecánico el chofer o el transportista piensa que el mecánico siempre lo quiere fregar entonces el truck saver lo que quiere es hey espérame yo quiero ayudar no te quiero fregar déjame te ayudo ahí viene halloween quieres espantar al mecánico te voy a dar consejos para espantarlo para que no vayas al mecánico es diferente entonces estamos demostrando que queremos actuar de una manera muy diferente entonces que lo que quiere el truck saver llevar este mensaje más allá posible que haya muchos talleres que agarren esta ideología de ayudar al cliente y sobre todo pues obviamente si se puede pues quiero ver muchos truck saver en el país y otra cosa porque no nomás en eeuu porque no también en latinoamérica señores se nos fue la pila de una cámara aquí con el buen truck saver pero justamente vamos a seguir retomando el tema y él nos estaba platicando porque le hice una una gran pregunta la pregunta fue cómo le va a hacer para expandirse dentro de eeuu cómo llevar esta ideología cómo llevar quizás incluso esta metodología a más estados dentro de eeuu cómo le vas a hacer entonces lo que yo te decía armando ya tengo los proveedores tenemos las mejores refacciones quizás del planeta en muchas cosas tenemos precios obviamente muy competitivos tenemos un proceso de inspección de los vehículos ya no para hacer mantenimiento preventivo predictivo antes de que se te friegue yo te voy a ayudar después tenemos sistemas para controlar la operación entonces tenemos obviamente ya toda la estructura de precios tenemos hay muchísima experiencia y un tema bien importante así como hay escasez de choferes hay escasez de mecánicos pero esto no es nuevo nos dimos cuenta hace 10 15 años y sabes que empezamos a hacer armando como política dijimos no contratemos a ningún mecánico que según él sepa empezamos a hacer lo siguiente empezó a llegar gente y nos decía ando buscando trabajo dijimos ya no vamos a buscar mecánico vamos a buscar ayudantes busco ayudante mecánico venían oiga es que quiero el trabajo ayudante mecánico ok tienes experiencia y pues obviamente los chavos no pues no contratado como si estoy buscando gente sin experiencia si tú ya te has metido un camión no te quiero aquí yo quiero a alguien que nunca se ha metido bajo un camión yo te voy a enseñar de cero yo te voy a ayudar a crecer y los enseñamos y tengo el orgullo decirte que tengo personas que te pueden hacer muchísimos trabajos y que antes de llegar aquí a truck savers nunca se ha metido bajo un camión entonces estamos creando también la oportunidad de crecimiento para esos muchachos que a lo mejor no fueron a la universidad aquí te enseñas y te enseñas de verdad no en la práctica tenemos todo esto ya integrado en un modelo pues que es lo que yo quiero quiero tener socios gente que crean este propósito y que diga yo quiero ser el truck saver de chicago yo quiero ser el truck saver de los ángeles quiero ser el truck saver de denver y entonces qué vamos a hacer les vamos a dar todo este conocimiento los vamos a ayudar a montar un taller los vamos a ayudar a arrancar y obviamente pues todas mis redes sociales van a estar ahí para hey vénganse ya está el truck saver acá en denver ya está acá en phoenix ya está acá vengan y aquí van a recibir la ideología los van a tratar con la ideología truck savers que es el chofer primero aquí estamos reparando la industria del transporte no camiones oye está está chingón y digo yo que ya ya estoy aquí que conozco tu taller que veo qué es lo que tienes como 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 están como como tu gente trata a la gente que llega suena interesante el modelo de negocio suena muy interesante más allá de la culturización y todo lo demás para la gente que también busca invertir o estar dentro de este de este país como un inversionista si yo quisiera invertir aquí este en truck saver me serviría para después migrar de manera legal a este país no me serviría claro que sí sí ya lo he platicado con abogados de migración y yo siendo de raíces mexicanas pues sé que mucha gente si quiere venir y más ahora con con ya sabes quién en el gobierno hay mucha raza que quiere salir y entonces dice oye cómo le hago pero oye dicen que tengo que meterle un millón de dólares y no sé qué no no es cierto o sea hay visas que no necesitas un millón de dólares entonces entró xaver la inversión es muchísimo menos que eso y que te piden para una visa de inversionista no no la grandota sino hay una más chica te dicen pues invierte 100 mil dólares aproximadamente contrata tres empleados y paga impuestos pues entró xaver fácil vas a necesitar más de tres empleados y la inversión no es exagerada y vas a poder tener una buena calidad de vida con un negocio de estos y tú crees que falta el trabajo si tú haces buen servicio tú crees que te va a faltar el trabajo no si hay tanta necesidad de camiones hay tanta necesidad de transporte va a haber mucha necesidad de servicios siempre vas a poder atender a esta gente y el día que digan que van a hacer los camiones automáticos y que y que no vas a necesitar chofer y que se manejen solos y no sé qué rollo se van a descomponer como quieran y nunca va a ser falta un taller entonces estamos en el negocio excelente buenísimo hay mucha necesidad y hay tanta necesidad que luego la calidad del servicio se baja si tú la mantienes bien con la ideología truck cyber las cosas tienen que salir bien y eso está a permitir vivir aquí en eeuu muy bien mi estimado la verdad que me voy contento de esa entrevista yo la quería hacer desde hace mucho creo que eres para mí la única persona que le está hablando a una comunidad que nadie les habla que esa comunidad del operador del chofer del mecánico que vienen a partirse la madre todos los días todos los días y nadie les da un reconocimiento como se debe y creo que a eso se debe yo creo la gran aceptación que tienes a través de redes sociales porque porque tienes una comunidad web completamente sola a la cual nadie los estaba pelando sí que bueno me da mucho gusto que hay una persona que hoy viene a ponerlos en altos y a decirle hey wey tú no eres un trabajador más tú eres un pinche héroe cabrón porque gracias a ti todos traemos ropa todos traemos zapatos todos traemos todo porque alguien tuvo que haber transportado ese producto es correcto y no me resta más que felicitarte y agradecerte por por darme la oportunidad de entrevistarte no yo te agradezco que ha venido hasta acá hasta houston y que te haya salido de tu tierra para venir y que me ayudes a que este mensaje llegue más lejos para que dignifiquemos la la actividad que hace un chofer de un camión para que dignifiquemos también al mecánico de camiones no más al de carros al de camiones también que no los veamos tan mal como parecen o como se ven porque andan sucios porque están haciendo algo muy muy digno un trabajo muy honrado muy 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 bonito porque puede servir muchísimo y te agradezco porque también quiero llevar esto más allá no quiero que se queden redes sociales entonces hay alguien que de repente diga me interesa quiero ver la manera de hacer ese negocio pues que nos busquen armando porque tenemos que unirnos más no quiero ser el único que están las redes sociales hablando de esto no puedo ser el único tenemos que ser muchos más que sean muchos trucks saber por cierto a todas las personas que están viendo escuchando este podcast o viendo este vídeo en youtube o viendo estos pequeños fragmentos la verdad si tienes la oportunidad de hoy poder invertir creo que esta es una muy buena opción mándale un mensaje de manera directa de truck saber de truck saber se va a mandar el modelo de negocio está bastante bastante interesante porque justamente antes de hacer este podcast lo estuvimos platicando y lo estuvimos revisando a ver si convenzo armando que se ponga su truck saber que creo que soy uno de los primeros socios que va a hacer un truck saber en eeuu entonces vamos a ver dónde lo dejamos armando donde te puede seguir la gente de tus redes sociales tik tok de truck saber instagram de truck saber facebook de truck saber en todo truck saber spotify de truck saber y próximamente el truck saber show por now media televisión now media punto tv ahí se van a encontrar los sábados a las 10 de la noche el truck saber show ahí va a estar el tuercas y a ver que se nos ocurre llevar más eso chingado gracias señores cuídense y los cierros nunca mienten gracias